Avistamientos de ovnis, árboles quemados o torcidos en las inmediaciones, muestras de terreno arrancadas en lugares solitarios. Chile es reconocido a nivel mundial como un país donde se reportan muchos avistamientos de ovnis. Ese sería el caso Valdés, el del Cabo Valdés de la patrulla militar en Putre. Es una abducción, ¿verdad? Es una abducción, pero no una abducción clásica. Ahora vamos a ver Frenchi, Frenchi, vamos a ver la estación Frenchi, atento el sur autral de Chile, atento Chile, atento, vamos a ver el sur, sur de Chile. Atento la isla Frenchi, atento el sur autral de Chile. Se ven dos tubitos y por dentro como con un filamento. Y lo que vieron ustedes fueron dos luces, básicamente. Sí, dos luces y yo vi una figura. Una cosa como un guión. Hay algo. ¿Qué es? Algo giratorio. Algo giratorio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.